Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compresenta Amor del pasado Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pamboleo, pambolea Porque mi vida con la previa es vivir así Pamboleo, pambolea Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un destino Eres destino, te he desaparado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento si de nada Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Bambaleo, bambaleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bambaleo, bambaleo Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Bambaleo, bambaleo Bambaleo, bambaleo